buenas noches para todo gente hoy le habla el zagar este es mi canal nuevo youtube hoy les traigo para mostrar un videazo hoy me voy para varela vamos para el centro de varela que hoy viene a la gente a malandro la primera vez en varela y los voy a transmitir para ustedes voy no tengo entrada no tengo ticket no tengo el qr no tengo un carajo así que voy a probar suerte a cruzar los dedos vamos a ver qué pasa si entro o no entro si me dejan entrar o no yo tengo la esperanza de que voy a cruzarlo y lo voy a ver y voy a ver al manager así que nada deseen me suelte y vamos por todo yo ya arranco van a ser las 10 y media de la noche tomo el colectivo me voy para el centro así que nada le dejo un fuerte abrazo y espero que les guste, muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video. Llegamos a Varela, miren como esta la calle, esta todo de ritmo, vengo a ver si puedo filtrar el recital del Mala, junto a Malandro que vino a Varela y vamos a ver si podemos hacer un video para ustedes muchachos. Hay banda de gente, imaginate, la gente ya esta haciendo fila, no veo a nadie conocido, igual que re lejos, pero vamos a ver que pasa, si entramos o no entramos. Llegamos, llegamos, llegamos. Bueno, como no llegaba para la entrada, acá los pibes me prestaron, tenía 3500, me prestaron 1000 pesos, pude entrar, está copado. Vamos a Varela, vamos a Varela, este es el Mala de la América en Varela, por favor. Mala Gail, gracias. Hola. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¿Verdad qué lindo amigo? ¡Oh! Gracias por ese recibimiento, loco A todos los presentes, loco Muchas gracias La primera vez que vengo acá a Varela Me siento como en mi casa ¡Varela! ¡Varela! Bueno, escúchame un segundito ¿Hacemos Holgole o no hacemos Holgole, loco? Acá a mi derecha el Zulu está en el ritmo Un aplauso fuerte para el Zulu Y acá al fondo DJ Marquine también Bueno, ahora quien les habla Es el maladro de América Dios dijo, hay que moverlas astutas De que sí, entre robo, drogas y putas Psicología astuta La trilluta fuerte, pero tuve suerte Vaní en el folviento Poné el baño en el color y en los rasgos En la forma que encandino Tramuyo y vacilo Si no fuera por mis vans, sé que mucho no valgo Pero evalgo mucho Evalgo a los destinos 3, 2, 1, dice En mi lavada, cuñalada San Juan con Dios En el bondil, la bancada Con tu truco y voz La crudidad, la palabra Llamada amor Una más que muestra Te mata y se llama amor ¡Vamos! 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 Sufila Sufila Calas North Ahora quieren Panicomodoro De acuerdo que Los colores nos decían que no Ahora tienen aIGH Bien, firmeockey arzón Lo siento pero no ¡Y si le puedo! Mirá, ahora quieren Manny como yo Me acuerdo que esa droga y nos decían que no Tiene la botana, se ve la botana Dese por no pa' ya, viene la bomba ya Dime esas dos mamás, tiene por tu alma Dime que eso pa' atrás, el de esa bomba Dime ese flaco en la bomba Dime esas dos mamás, tiene por tu alma Innovate la bomba que la bomba ve la bomba Dime esa bomba, estaban listos Trasываем, para serba larga Por que vienes. ¿Cómo vamos? La que vienes y van, va a tener cuando te vienes Parle-la, parle-la, parle-la Parle-la, parle-la Parle-la, parle-la ¡Gracias! Y así que nada, termino, yo me voy yendo, la verdad que estaba muy bueno, yendo de gente el lugar Así que me voy retirando para mi casa, tranquilo nomás Muchas gracias a todos y espero que les guste este video Toda la gente de YouTube es mi primer video y la verdad es que estoy tratando de nada Así que vamos para adelante, muchas gracias Bueno, como verán, toca caminar un poco por Aquila, muy tranqui caminando, mirá, está hermosa la noche Pero bueno, como no hay colectivo, no hay un carajo, yo me voy caminando suave, solo, como siempre La verdad que estuvo muy bueno, me regusto porque la gente del Mala, amigo, la gente del Mala Lo sigue a todos lados, lo sigue a todos lados y lo siente la música y se saben todas las letras, la verdad es una masa Yo lo respeto mucho, lo quiero, no lo pude saludar porque había mucha gente que lo estaba siguiendo Que digamos, estaba muy al lado de él y nada, pero yo sé que Chabón a mí me reconoce Y también me aprecia porque pasamos un par de cosas juntos, re piola Inclusive a mí me dio el Selescano también en un toque Y nada, la verdad es que todo muy bueno, yo re divertí Y pude transmitirlo para ustedes, así que espero que les guste gente Ahí pasa la policía Bueno gente, estamos acá volviendo, tranqui nomás, volviendo suave Son un par de cuadras, no les voy a mentir, son 15, 18 cuadras hasta mi casa Pero bueno, esto es lo que sería 5 kilos Acá donde está la comunal La noche está fresca igual, está re fresca Hoy sábado, madrugada, domingo, 26 de agosto Acá hay un salón de fiesta que está muy bueno, no sé si conocen Mirá que es esto Toda la plata Acá voy a festejar mi casamiento Jeje, chuga Bueno, nada gente, así que nada, estoy volviendo para mi casa Tranqui, tranqui nomás Y les quería mostrar un poquito de lo que es la vuelta Bueno, acá este lugar ya muchos lo conocen Este es el famoso tanque de Villa Mónica Esta parte de Villa Mónica está re piola Parece, no sé, otro lugar Mirá lo que es la avenida, hermosa El semáforo No hay nadie, viste, son las 4 de la mañana Acá está el mayorista Tiene un par de ofertas La calle cuando está así, hermosa, limpia Bueno, hay un poco de basura, pero eso es normal Pero limpia Iluminado No hay nadie en la calle Uno que otro loco, uno que otra loca Pero nada raro Miren lo que es esto Tanque de Villa Mónica Lorenzo Varelo Y hasta ahora, viste Yo estoy tranqui Yo estoy tranqui Nadie Estaba con tu pasillo Pasillo, guachu Nada, viste, vos sabés Nadie suave Nadie por acá Nadie por allá Nadie por acá Nadie por acá Escuchá, encima que te digo yo Donde pasa hay jodas Yo que no quiero salir más de jodas, mirá Otra joda Ese colores, música fuerte y dale que va Nada, tengo una suerte yo Llegamos, llegamos Por fin Querido Pico de Oro Pa Este es mi barrio Pico de Oro Acá Donde los fuertes sobreviven Así que nada Cheto mal Este es mi barrio Llegué, llegué bien Bueno gente Llegué a mi barrio Tranqui También no hay nadie Ahora acostarse Mañana será otro día Y hay que vivirlo Con alegría Dijo un amigo Hasta acá llegó el video Suscríbanse a mi canal Denle me gusta Así sigo haciendo Más videos Muchas gracias a todos Y los espero La próxima Muchas gracias gente